¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! ¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Tema muy pero muy importante, atención, atención, porque vamos a hablar del dengue, no nos cansamos de este tema, porque tenemos que tratar de mantener la estadística de ningún fallecido hasta ahora en este periodo por dengue, pero sí hay aumento de los casos, por eso invitamos al doctor Hernán Rodríguez, él es director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, porque queremos saber más acerca de cómo cuidarnos, cómo protegernos y cómo están estas cifras que están subiendo dramáticamente ahora con estas lluvias y se anuncian más otra vez. ¿Qué tal doctor? Claro, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y es así, en las últimas semanas fueron incrementándose la cantidad de notificaciones, recordemos que el dengue es una enfermedad de notificación obligatoria, la gente ya piensa en dengue, entonces notifica. Ya se superaron las 700 notificaciones por semana y eso va subiendo. ¿Y las notificaciones son los casos ya confirmados o los posibles casos? No, son los posibles casos. Donde se hacen las pruebas. Exactamente. En los últimos dos meses, para ir hablando de lo que ocurre en estas semanas, en los últimos dos meses se confirmaron 311 casos, pero se notificaron más de 3.000 casos, 3.600 más o menos. Es importante todas esas cifras, ¿verdad? Inclusive, semanalmente se comunica el índice de infestación larvaria. Eso significa la cantidad de recipientes con larvas que se encuentran en las casas, ¿verdad? Pero esas cifras no servirían de nada si no se actúa. Y ahí es donde la población tiene su papel fundamental. Todos tenemos en nuestro barrio, porque de nada sirve que en nuestra casa eliminemos todos los objetos que acumulen agua si en mi vecino, ¿verdad? O en el barrio mismo, ¿verdad? Todavía se acumula el agua. No sirve de nada. Tenemos que estar pendientes de nuestro entorno y también crear conciencia con los vecinos, no tener vergüenza de tocar el timbre del vecino y decirle qué tal, estás controlando, si querés te ayudo, incluso si es que de repente sabemos que hay algún tipo de deficiencia en cuanto a la limpieza. Exactamente. Nosotros en Paraguay tenemos muchísima experiencia, me refiero al nivel de población. Ya tuvimos varias epidemias, ya tuvimos varias muertes, ¿verdad? Y quien más, quien menos, ya tuvimos dengue o tuvimos familiares con dengue. Sabemos cómo prevenirlo, así que es cuestión de decisión nada más, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a recordar a la gente cómo se cría este mosquito y lo perjudicial que es, ¿verdad? Porque no solamente transmite el dengue, sino otras enfermedades. Asimismo, hay otros virus, chikungunya, zika, fiebre amarilla. Entonces, si no hay mosquito, no vamos a tener estas enfermedades. Bueno, ¿cómo hacemos para matar ya la larva? Bien, en primer lugar, como digo, lo que hay que hacer es observar en el barrio si hay objetos que puedan acumular agua. Como bien dijiste, es época de lluvia y de calor, propicio todo para favorecer. Los huevitos que quedan en los recipientes pueden vivir más de un año. O sea que el objetivo de todo de este proceso es buscar estos recipientes. Gran parte de ellos son estos inservibles que uno tira en el fondo de su casa. Sí, pero puede ser hasta un juguete del niño que se quedó en el patio y justo llovió y ahí ya acumula. Y eso puede ser un potencial criadero. Así que hay que recorrer. Uno piensa que uno está libre de criaderos, pero hay que darse una recorrida por lo menos una vez por semana. Así mismo. Y las canaletas también, ¿verdad? Hay lugares difícilmente accesibles como las canaletas, que hay que revisar, hay que sacar las hojas, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado está el aspecto del cuidado personal. Tenemos que crear, siempre repito, reitero, ¿verdad? Que hay que cuidar, hay que insistir con los repelentes en el cuidado personal. Hay varias clases de repelentes. Cada uno tiene su especificación de cómo usarlo. Hay que leer cómo usarlo, cada cuánto colocarse. Eso es fundamental en nuestro país, digamos, ¿verdad? Así también, por supuesto, si se puede ver el uso del mosquitero. Y cuando ya aparece la enfermedad, hay que consultar. Porque en esta época del año, cualquier cuadro febril, una persona con fiebre, puede tener dengue. En ese caso, hay que consultarlo lo más rápido posible. Bueno, y acá surgía una idea así, medio así nomás, ¿verdad? Entre nosotros, hacer un desafío del dengue y que cada persona suba a sus redes esa revisión que hace de su entorno y de repente encuentra alguna cosita y se graba tirando el recipiente que cargó un poquitito de agua de lluvia o donde al regar las plantas a lo mejor se acumuló. Entonces, de esa manera, creamos conciencia, ¿verdad? El dengue challenge. Vamos a hacer. Eso sería excelente. Justamente, ya la mentalidad de la gente es que los funcionarios del Ministerio de Salud de CENEPA vayan a las casas, den la vuelta a la botella, vacíen los neumáticos. Y yo creo que podemos hacer algo parecido, pero con la población. Cada uno vacía, digamos, una botellita, ¿verdad? O da la vuelta y se saca una foto, se graba y publica. Y no esperar que vengan también los funcionarios de CENEPA, ¿verdad? Porque uno mismo puede dar una miradita. Bueno, es importante saber que acá en Central la mitad de los departamentos del país están con problemas de dengue. Acá en Central estamos bastante complicados. Así mismo. Capital, Central y otros departamentos. Pero siempre es importante saber que cuando hay un mosquito volando quiere decir que hay un criadero cerca. Entonces, hay que buscarlo y eliminarlo. Eso es fundamental. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Hernán Rodríguez, director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. Estábamos hablando así de esta epidemia del dengue que está en aumento en estas últimas semanas y por eso es muy preocupante. Y que no sea alguien de tu familia la próxima víctima fatal. En este periodo no tenemos todavía absolutamente ningún muerto que lamentar, pero para eso la prevención es sumamente importante. Así que todos estamos comprometidos. Este mosquito no respeta clase social, condición de ninguna clase, ¿verdad? Entonces, para todos por igual todos estamos dispuestos y todos tenemos que cuidar nuestro entorno. Correcto. Es así mismo como decís. También nos respeta el límite entre una casa y otra, ¿verdad? Así que tenemos que actuar en bloque a nivel de barrio. Así mismo. Gracias. Muchísimas gracias también al Ministerio de Salud. Vamos.